y cuando el sol... estás grabando? si hola buenas tardes estamos caminos en este survival estamos en camino al campamento no tenemos municiones que lo único que tenemos es un machete y dos fósforos a donde me trajiste? me trajiste a los deluchos? el motelucho este pagamos un kikazo aquí adentro? motelucho, es verdad que yo hago para ti 6 pesos, descarada mira nada más personal que se baja aquí, candela un tip si vienes aquí en EEUU paga caro por el hotel paga caro por el hotel que vas a dormir erizado, erizado y con las sábanas reventadas en algo que huele mal estamos en Temegula es un dato importante porque ya sabemos ya que tenemos una parte asegurada lo otro es Temeg, pero lo otro está garantizado es una sorpresa de tu novia en donde trajiste mi culo entonces algo te querrá dar algo te querrá dar jajaja 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 ¿paqué te me trajiste aquí? tú me quieres usar, ¿eh? yo me quiero ir que asco, que asco Ruben, que asco Oye, hola Me pire ¿De dónde ustedes están? Estamos en Temécula Vamos a hacer lo que te dije Que íbamos a hacer Que tú no pudiste venir Yo no sé nada De momento No sé dónde estoy Me siento una damisela en peligro Mira yo dónde estoy ¿Te vas a tirar contra el lado? Me va a tirar un heladito ¿Qué tú crees? Que no, no, no Andy, ¿tú crees que le va a gustar? Va a comprar, va a flipar La verdad que va a flipar Yo fliparía Que sea algo de dinero Tú eres un poco miedoso Ah, ya voy cogiendo ya Él no tiene idea Daniel, Daniel, está haciendo psicología impensa Él está haciendo mi puta idea Bueno, comete un heladito Dale, pasenla bien Bueno, hay tremenda niebla De que no se veía nada cuando estábamos manejando Llegamos de ahí más personas Y eso lo confunde a él más todavía Vamos a probar el vino Y la uva O sea El diente Maderado No te haría ninguna emoción Lo que tengo Voy a hacer un seco y me va a encantar Te va a encantar Le quería tapar los ojos Como él en el proposal me tocó los ojos a mí Pero No sé, no, no No me copié Se me quedó la venda Y mi propia venda, ¿qué es esa? ¿Qué es algo? Es bonito, mi hijo, utilizar la misma venda Es que hay una pila de gente aquí Entonces íbamos a ser como un poco ridículos Y además Que creo que esto se demora Hasta el destino final Claro, es importante no ser ridículo Todo ese recorrido con los ojos tapados Aparte El oso se despierta más o menos eso a las 7 Bueno, eso tenemos que ir ahora hasta la cueva Pero el oso está ahí Final He de decir Que esto ha sido una improvisación de Dania Y en la tarde media me dice Vámonos Así Mañana no vayas a ningún lado Vamos Es más Ahora mismo Coge Un calcón En dos días es el aniversario de nosotros Y ya nosotros tenemos Tickets para hacer cosas en San Diego La semana que viene O sea, ya lo tenemos todo planificado Pero yo vi esto Y dije Es que lo tenemos que hacer Y dije Bueno, maybe esperamos El 14 de febrero A otra fecha Pero No Me latía El impulso Es ahora Y le dije ¿Nos vamos hoy? ¿Qué tienes que hacer hoy? Aquí estamos Sin saber Él no sabe nada Él recogió un calzoncillo Un pullover Y para acá Cinco y media de la mañana La neblina de Temecula Yo le dije que se fuera para el carro Porque La gente está hablando Y se va a llevar la pista Al momento Más que ya empezaron a llegar Todas estas cosas Hay signs Por todas partes Carteles Ya le ha visto todo esto Pero no se ha fijado Él no se lo ha llevado Y ahora sí va a tener que venir Y ya lo va a ver todo Ya sabes Pantano 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 Como pantano mundito Lanchas en pantano Un globo No se lo que dice Es como se reina Me voy como cafunga Un globo Estamos esperando Para que terminaran de armar los globos y las cosas El señor El señor Nos pusimos a ver Tenía mucho frío Y decidimos esperar en el carro Donde no veíamos nada de lo que estaba pasando Se fueron y nos dejaron Hemos pasado un susto Hemos pasado un buen mal rato Yo estaba a punto de llorar Bueno, nada Empezamos a armarnos Pero nos contestaban Oh my gosh Y logramos contactar Y nos enviaron la dirección donde estaban Y nos vamos para allá Esperamos llegar a tiempo para nuestro vuelo Sí, sí, vamos a llegar a tiempo Ahí se va nuestro globo Daniel Monjón Aquí Elliot Scales Aquí Eric Pratt Pero un poquito de miedo da Aparte sabiendo la experiencia de un amigo como Matías Pérez A lo mejor me voy en Dave y nunca regreso Ay Raimondo A mí, que quiero Me voy a montar en una cesta con un globo Una locura Si te lo digo en el año 1903 Yo te digo Oye, me voy a montar en la cesta esa que tiene un globo arriba Y me dicen Sería bueno coger un timelapse de los globos a mando Exacto Nosotros estamos esperando para que inflen esta majestuosidad que tenemos Son las tres que está a punto de Subir como la espuma Y atrás nosotros subiremos Qué emoción Lo veremos A continuación Acompáñenme Dive el zoom del Samsung Bueno Esto no Sigue metiendo candela para arriba Pero encima para Estratosfera Ahí voy Matías Ahora lo estoy buscando para encender Este es el perro Ni se ve, parece una mosquita ¡No! Viene el vehículo ¡No! ¡Viene el vehículo! ¡No! ¡Oh, qué mierda! Voy a empezar en este lado. Si puedes sacar uno de ustedes, tal vez el otro al final. ¿Por qué eres tan tonto? Me adoro el suelo. Yo no nací ni para navegar, ni para pilotar, absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, realmente tenemos una tremenda hambre. Dani se está haciendo caca. Es mentira. Bueno, ahora un champán para celebrar este hermoso viaje del amor. Dos copas, unos gladiolos, un diploma y un desayuno. Tenemos una tremenda hambre. Se dice una tostada después de cada vuelo. Y asegura de desayunas y desayunas. La razón por esto, originalmente, es que los iris tuvieron que hacerlo. ¡Ay, mimosas! ¡Cuánto aterriza, papi! Para ti, Andy. ¿Sabes? El amor. Pero para Andy. Que le gustan las mimosas. Bueno, ahora están a punto de darme barras. Espero disfrutarlas, como siempre la disfruto. Bueno, barras aquí. La prometida cedula. Me la acaban de dar. Y... a disfrutar. Barras. Es rico. Y mozita. A dos manos. A dos manos. A dos manos es la mía, no. A dos manos. 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 A A.